¡Hola youtubers! Bienvenidos a Juguetes e Ideas. Hoy tenemos a Tank el Triceratops, uno de los dinosaurios de Dinotren. ¿Sabéis lo que más nos gusta de estos juguetes, de estos dinosaurios? Es que pueden interactuar entre ellos. ¿Queréis verlos? Dinosaurios, Laguna Osea, Laguna Osea, Soy un Triceratops. ¿Todos listos? Vamos a subir al tren de los dinosaurios, Laguna Osea, Soy un Triceratops. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¿Listo? Vamos a subir al tren de los dinosaurios.